Mira, vamos a conversar ahora con Fernando Sillonis. Fernando Sillonis, ex gobernador de ICA, columnista de Perú 21, ingeniero agrónomo, está con nosotros. Fernando, gracias por acompañarnos esta noche. Cecilia, muchas gracias por la conversación, encantado. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu impresión a partir de los resultados de esta primera vuelta electoral? Bueno, sorprendentes. En mi opinión, decepcionante, lo tengo que decir con absoluta franqueza. Yo viví, digamos, el radicalismo del señor Castillo cuando yo era gobernador regional y no me parece una persona que tenga la capacidad de gobernar el país para, digamos, generar empleo, para abrir las inversiones, para generar bienestar, ¿no? Entonces, felizmente, estamos en una primera vuelta y veremos qué pasa, ¿no? Pero no deja de sorprenderme y decepcionarme de cómo los peruanos somos capaces de poner cerca a una presidencia de la República a un personaje como el señor Castillo, ¿no? Una decepción. Has dicho, Fernando, yo viví la violencia, conocí la intransigencia de Castillo cuando era gobernador. ¿Él estuvo en ICA, protagonizó, lideró alguna manifestación en ICA mientras tú eras gobernador? Fue la famosa huelga del magisterio que fue de alcance nacional y este señor ordenaba, ¿no? Ordenaba a los maestros a, por supuesto, dejar de enseñar, ¿no? La afectación a la niñez fue brutal y esta gente, con él a la cabeza, no sentía ningún mordimiento, ninguna compasión por los niños, por los jóvenes, ¿no? Era muy, muy difícil. En ICA tratamos de controlar la huelga lo más posible. ICA paró menos que el resto del país por el trabajo que hicimos desde la Dirección Regional de Educación. Pero fue imposible evitar la huelga. En ICA fueron veintitantos días, en el resto del Perú dos o tres meses de huelga. En consecuencia, a mí no me pueden decir que se trata de un personaje que vela por una buena educación. No, no es así, no es así. Son estos dirigentes políticos absolutamente ideologizados en donde lo más importante para ellos es su figura, ¿no? El reconocimiento, la fama, las muestras de poder y la niñez, el estudiantado, no lo intenta, ¿no? Entonces, sí, a mí me tocó vivir eso, eso que fue terrible, ¿no? Entonces, por eso me sorprende y me decepciona, ¿no? Que los peruanos seamos capaces de poner en segunda vuelta a un personaje de este tipo. Claro. Ahora, son el 16% de peruanos, de repente son un poquito más, de repente son un poquito menos los que han tomado la decisión de apoyarlo. El problema ha venido con que los demás estaban desperdigados en 19 candidaturas más, ¿no es cierto? Y al final de cuentas ese es nuestro drama, que no somos capaces de crear coaliciones, de ceder, de anteponer los intereses de nuestro país a nuestros intereses personales y entonces tenemos resultados como estos. Ni siquiera la propia izquierda, digamos, que se dice democrática, pudo lograr una alianza. Efectivamente. Este, mira, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Yo hubiera sido uno más si es que el jurado no me excluía, ¿no? Pero yo recuerdo, no sé si tú, pero desde el comienzo, juntémonos y, digamos, había más o menos 10 partidos con ideologías, por lo menos en el ámbito económico, parecidas, ¿no? Y no, fue imposible, ¿no? No hubo ninguna disposición a ceder, digamos, el espacio a uno y a ser espíritu del cuerpo, ¿no? Entonces, eso está muy mal, ¿no? Eso está muy mal. Ahora, igual, a mí me sorprende y me decepciona que 16% de electores hayan optado por el castillo y, ojo, la izquierda radical también está polarizada. Entonces, en ese lado también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuidado. Hay una... En el Perú hay muchos electores que apuestan por un gobierno tipo Venezuela, ¿no? Esto es tipo Venezuela. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y me decepciona, ¿no? Bueno, no te llama la atención no te llama la atención que viviendo, conviviendo los peruanos con tantos, tantísimos venezolanos que sabemos que han tenido que emigrar de su país muchos de ellos profesionales de primer orden y de todos de todos los los segmentos han tenido que salir de su país porque el régimen que los gobiernan no solo está podrido y lleno de corrupción sino, además, es una dictadura violenta que los persigue y que les priva incluso de lo más elemental ¿cómo es que teniendo esta convivencia esta vivencia tan próxima nos detenemos a pensar, a reflexionar y elegimos algo similar? ¿O es que no sabemos qué es lo que nos están vendiendo? ¿Cómo lo interpretas tú? Es un poco de todo yo creo que que es un problema moral también, Cecilia esta gente es muy corrupta hay mucha corrupción en el Perú tú dirás ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? sí tiene que ver la corrupción juega a todo todo vale y consiguen recursos yo he polemizado no con el señor Castillo pero con el señor Sendón con Vladimir Cerrón es impresionante es impresionantemente corrupto él está sentenciado por corrupción y tienen este mensaje político radical que también de alguna manera llega llega a cierta población que no es poca es lo que pasó en Venezuela pero es gente muy corrupta pero tiene este mensaje de quitarle al que tiene y de resolver los problemas en la mente de los electores ¿no? que todavía funciona cuando uno tiene más tiempo de analizar las cosas hay gente que me ha ilustrado con respecto digamos a a a la ignorancia ¿no? es es la ignorancia le conviene a muchos ¿no? incluso la pobreza o sea la mala educación y la pobreza yo decía ¿a quién le puede convenir la pobreza y la ignorancia? y me aclararon que no la ignorancia y la pobreza es muy bueno por ejemplo para el terrorismo ¿no es cierto? el terrorismo se nutre de la pobreza y de la desesperanza el otro sector enorme y podrido que se beneficia es el narcotráfico el narcotráfico necesita de la pobreza y de la ignorancia ¿no? este y lo estamos viendo en Venezuela ¿no? y también me explicaron el tercer grupo que se beneficia de la pobreza y de la ignorancia es la politiquería esto que estamos viendo ¿no? entonces sí sí hay gente que gana con la pobreza y con la ignorancia y esta es una demostración ¿no? yo sí creo que es una es una expresión de mucha pobreza no tienen nada que el que no tiene nada que perder pues Castillo de Soto López-Aleaga Keiko es lo mismo no tienen nada que perder entonces la pobreza termina favoreciendo a estos grupos radicales es penoso ¿no? entonces por eso es tan importante desde donde estemos hacer buena gestión de gobierno ¿no? y también buena gestión en el ámbito empresarial ¿no? lo concreto es que hace 10 años estamos parados económicamente por los pésimos gobiernos que hemos tenido y eso también desespera ¿no? desespera entonces eso de no tener nada que perder nos lleva a estas decisiones muy muy peligrosas gracias Fernando por tus reflexiones en efecto ahora le toca a todos a todos hacer algo de docencia y lograr que el elector reflexione para que la segunda vuelta no nos decepcione al nivel que nos ha decepcionado esta primera vuelta gracias por participar por escucharnos y entendernos aquí en Perú 21 Televisión Gracias